Y miren, más información, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acordó solicitar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, una explicación sobre las filtraciones de los avances del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los legisladores cuestionaron que sea la prensa la primera en conocer los avances y no los padres de los estudiantes desaparecidos.